Luego de la agresión armada que sufrieron elementos de la Policía Estatal, la tarde de este lunes en Pafis de Unatera, el secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos, informó que este tipo de incidencias en contra de los efectivos se han incrementado, particularmente en la región sureste de la entidad. Porque tan solo en este año ya, esta es la cuarta agresión con disparos de arma de fuego que tiene la Policía Estatal. Hay más agresiones este año, empezó con más agresiones. No hemos tenido víctimas mortales, sí ha habido un compañero lesionado, es un compañero lesionado en el municipio de Loreto y en estos municipios, sobre todo del sureste, son donde se han presentado estas agresiones en este año. Esta es la segunda agresión en Pafis Lunatera, tuvimos otra en Felipe Noria de Ángeles y la otra es en Loreto, de las cuatro de este año. Detalló que en lo que va de 2020, siete elementos de la Policía Estatal han optado por suspender sus labores, debido a que las amenazas en su contra se han intensificado. Y bueno, los elementos sí han optado, han sido amenazados después de esto, de detenciones o de enfrentamientos. Incluso a uno le fueron y le pusieron una cartulina en el domicilio de un familiar de él. Entonces, se han optado por, pues algunos por la renuncia y otros por pedir licencia. Bueno, sí tenemos en el mes pasado cinco elementos que renunciaron y tenemos dos de licencia por estos motivos. Aseveró además que tales agresiones son una respuesta ante los constantes aseguramientos que se han realizado en la entidad y que han debilitado la presencia de cinco carteles de la droga, que tienen incidencia en el sur de Zacatecano. De las agresiones, bueno, nosotros estamos viendo que estos grupos se están tornando más violentos. Son cuatro agresiones en lo que va del año en estos municipios, tan solo en estos municipios. Tuvimos otra también en Fresnillo, que también ahí perdió la vida uno de los agresores, como se los detallamos, se los reseñamos. Bueno, la lectura es que ellos han sentido más la presión de la policía. El trabajo de inteligencia nos ha permitido que estemos copándolos más, más cerca de sus líderes y por eso estas reacciones violentas. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.